A ver Jimena, ¿qué le pides a Papá Noel? ¿Qué le pido a Papá Noel? Un estómago nuevo A su madre Ya, Natucha, ¿qué le pides a Papá Noel? ¿A Papá Noel? Sí Un champuyonzo A Papá Noel No sé, un viaje por el mundo quiero ¿Un viaje? Un viaje por el mundo Papá, ¿qué le pides a Papá Noel? Papá Noel, no le pido Le doy las gracias Por tantas bellas Que han pasado a mi costado Y que se han recostado algunos ¿Sabes? Mejor no te puedo porque está muy cerca Me toca para que vean Si se entera, pobre de mí Pobre de mí Ay, Gustavo, ¿qué le pides a Papá Noel? Primero que no tener sobrinos irreverentes como el tuyo Quítame la cámara Quítame la cámara ¡Salud! ¿Te vas a volver? ¿Estás pidiendo el cerciaco? Que te quites la cámara ¡Salud!